Cuando los niños están enfermos, es posible que se noten calientes al tacto, pero la única manera de saber si su hijo tiene fiebre es usar un termómetro. Si su hijo se siente bien y actúa normalmente, no es necesario tratar la fiebre, pero el médico le dirá cuándo consultarlo por una fiebre. Para tomarle la temperatura a su hijo, deje pasar 15 minutos después de que el niño haya estado arropado, haya estado en un lugar frío o caloroso o haya tomado un baño. Puede tomar la temperatura de diferentes modos según la edad de su hijo. Para los bebés y los niños pequeños, el termómetro digital rectal es el método más preciso. Primero, limpia el termómetro con alcohol o con agua y jabón. Después, enjuáguelo con agua fría. Coloque un lubricante como vaselina en la punta. Para tomar la temperatura, pruebe una de estas dos posiciones. Recueste a su bebé de espalda con las piernas hacia arriba, como si fuera a cambiarle el pañal, o boca abajo sobre una superficie firme. Después, busque el ano. Es el orificio por donde salen las deposiciones. Introduzca suavemente la punta del termómetro, aproximadamente media pulgada. No haga fuerza si no entra fácilmente. Deje el termómetro colocado hasta escuchar un pitido. Después, quítelo y mire la temperatura. Si su hijo tiene menos de 12 semanas, llame inmediatamente al médico ante fiebre de 100.4 o más. Una vez que termine, limpie el termómetro nuevamente y lávese las manos. Use un termómetro diferente para cada niño e identifique los que use en el recto. Los termómetros digitales que se colocan en la boca son ideales para niños mayores de 4 o 5 años. Primero, limpia el termómetro con alcohol o con agua y jabón. Coloque la punta del termómetro debajo de la lengua del niño, apuntando hacia la garganta. Déjelo colocado hasta que emita un pitido. No controle la temperatura en la boca si su hijo acaba de tomar una bebida fría o caliente. Esto puede afectar la medición. Si su hijo tiene más de 12 semanas, puede medir la temperatura en la axila, aunque esa medición no es tan precisa. Cuando tome la temperatura en la axila, asegúrese de que esté seca. Haga que su hijo mantenga el codo contra el pecho. Los termómetros de oído o para la frente son muy populares porque toman la temperatura fácil y rápidamente, pero se deben usar correctamente para que funcionen bien. Asegúrese de seguir las instrucciones. Los termómetros para la frente se pueden usar a cualquier edad, pero los de oído solo se deben usar después de los 6 meses de vida. Sin importar el termómetro que use, límpielo después de cada uso para que esté listo para la próxima vez. Si tiene alguna pregunta o preocupación, llame a su médico.